Dentro del plan de austeridad y modernización de la Cancillería queremos introducir lo que otros países ya han hecho que es la existencia de embajadores desde Capital. ¿En qué consiste? En que se nombra a un funcionario con rango de embajador en San José a cargo de la atención de uno o más países en el extranjero. Nosotros ya le pedimos el consentimiento a Portugal, a Noruega, Dinamarca, Suecia y a Finlandia para nombrar un embajador desde San José que los atienda con uno o dos viajes anuales. De tal suerte que el país se va a ahorrar los costos anuales de manutención de una oficina en esas capitales que son bien caras. Faltaba un ajuste en el manual de clases correspondiente que ya está a punto de salir y ya vamos a poder proceder con esa modalidad. Lo aplica, por ejemplo, Singapur con nosotros. El embajador de Singapur ante Costa Rica es un embajador residente en Singapur. ¡Gracias! ¡Gracias!